El rey de España, Felipe VI, inauguró el láser depetativo Vega, el más potente de España y uno de los 10 más sofisticados del mundo, el cual servirá para aplicaciones de aceleración de partículas en áreas como la biomedicina. El Centro de Estudios de Láser expulsados del Parque Científico de la Universidad de Salamanca cuenta con infraestructura, por lo que ha recibido 29 propuestas de centros educativos internacionales para realizar estudios específicos con esta tecnología. El consorcio del Centro de Láseres Pulsados es una infraestructura científico-técnica singular gracias a Vega, el único sistema láser de España capaz de alcanzar un pico de potencia de mil billones de vatios, es decir, un petavatio. Vega es considerado uno de los tres sistemas de petavatio con más alta capacidad de repetición. Con esta infraestructura se pretende impulsar la investigación internacional en la frontera del conocimiento y promover la industria española basada en el desarrollo de tecnología láser. En la inauguración, el monarca estuvo acompañado de la reina Leticia, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, el presidente de la Comunidad de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, entre otros. La inauguración de Vega se enmarcó en los actos por el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, que se celebra este 2018. Con información e imágenes de Carlos Mesa, enviado Notimex.